Mediante comunicado, Ecopetrol dijo que investigará la descarga de agua de una locación del campo Lizama. La empresa informó que inició una investigación a la empresa contratista Consulted por la descarga de aproximadamente 30 barriles de agua al suelo durante los trabajos de complementación de un pozo de estudio que se realiza en el campo Lizama de la Gerencia de Mares. El agua vertida en la locación Nutria 45 fue tomada del llenadero del centro, proviene de captación del río La Colorado y fue llevada a un tanque de almacenamiento para su posterior uso. Sin embargo, dice la compañía, dada la finalización de las actividades, este fluido no se utilizó por lo que no se le adicionó ningún tipo de sustancia o elemento sólido o líquido. La empresa agradeció a las comunidades su activa colaboración en el reporte de este tipo de eventos ya que les permite, según ella, la construcción conjunta de un ambiente sostenible.